Hola Leonardo, bueno, muchas gracias. Sí, hemos obtenido ahora el jerarqués de comisario, así que hemos tenido la dicha de poder ascender. Así que bueno, a seguir trabajando y seguir apostando por mucho más. Bueno Gustavo, empezamos con el resumen, como todas las semanas, cómo se ha presentado el fin de semana, bueno, con el comienzo de año, cómo se presentó la seguridad en Villa del Rosario. Bueno, lo que ha sido el fin de semana, hemos tenido un fin de semana muy tranquilo, para la víspera del 31, esperamos tener mucho más movimiento y quizás a lo mejor algún accidente de tránsito, lo cual no tuvimos. Por suerte se montó un operativo en conjunto con personal del ERIC, en zona de Costanera, donde no hubo reuniones de jóvenes en el sector, por lo cual se desarrolló con total normalidad. Y bueno, también se han tenido la oportunidad de estar en las tardes en la Costanera, el operativo Verano, que cuenta con cuatro efectivos distribuidos en zona de Costanera, los cuales también trabajan en conjunto con el personal del ERIC en diferentes puntos de lo que es la Costanera en sí, realizando controles vehiculares, algunas paradas preventivas y patrullas. También se ha desarrollado con total normalidad, desde que inició el 25 de diciembre hasta la fecha, no hemos tenido ninguna problemática en el sector. Gustavo, si tenemos que hablar sobre daños contra la propiedad, allanamientos, ¿hubo por estos últimos días? Bueno, sí, lo que fue en el transcurso de la semana tuvimos un hecho contra la propiedad, por el cual se trabajó y se realizaron allanamientos. Y bueno, se está trabajando actualmente en conjunto con la Fiscalía de Río Segundo a los efectos de que, esperando que dispongan alguna imputación o alguna sobre los supuestos autores del hecho ocurrido. Bueno, ¿detenidos por alguna causa? No, no hemos tenido detenidos, no hemos tenido ningún hecho de relevancia que amerite también dar parte ahora a la prensa. Bueno, Gustavo, seguramente se está trabajando mucho, un operativo que ya debe estar armado, pero por ahí ultimando detalles, es lo que va a ser el operativo por estas tres jornadas del festival en la ciudad. Bueno, sí, lo que viene ahora es el Festival de Falcón en el Agua, ya sabemos que es el viernes 7, sábado 8 y domingo 9, por lo cual se ha estado trabajando, se ha trabajado sobre un dispositivo de seguridad que va a contar con 60 efectivos, tanto para el interior como para el exterior del evento, para darle la seguridad que corresponde esa noche, una dentro del evento, por la magnitud de gente que pueda llegar a concurrir, y fuera de lo que es ya la ciudad, para prevenir cualquier hecho contra la propiedad que pueda llegar a querer cometer algún ocasional delincuente, en virtud de que los domicilios se van a encontrar solos, dado a que mucha gente va a acudir al festival. Bueno, estamos hablando de un número importante de efectivos policiales, en este caso se están recibiendo refuerzos de otras dependencias. Claro, se ha trabajado con la jefatura departamental, la cual ha dispuesto el personal de todo el departamento de Río Segundo, como también recursos como móviles, equipos de comunicación y demás elementos que son necesarios para esa noche, van a estar también a disposición del personal para poder trabajar. Bueno, como cada uno de los años, ¿no?, tratando de garantizar la seguridad en la ciudad. Exactamente, la idea es eso, es garantizarle la seguridad que corresponde para tal evento de esa envergadura. Entonces, se ha dispuesto con la jefatura departamental todos los recursos posibles para que el personal pueda trabajar a acorde y dar la respuesta que necesita la sociedad en línea del Rosario. Gustavo, con respecto a las cámaras de seguridad, ¿están todas en funcionamiento? ¿Se sigue con un personal apostado que va chequeando cada una de esas cámaras? Sí, lo que es el sistema de monitoreo tiene un efectivo policial continuo ahí en el lugar, el cual, aparte de ver las cámaras, tiene radio de comunicación, teléfonos en el lugar, como para dar aviso al personal que es de calle si ve alguna situación sospechosa. Y, bueno, eso se está de a poco, se va incrementando la cantidad de cámaras porque se está haciendo un trabajo con el municipio local y, bueno, en su momento con la cooperativa Covil Ros de Villa del Rosario. Por lo cual, bueno, de a poco se va incrementando la cantidad de cámaras para llegar a tener un número acorde a lo que es la dimensión de Villa del Rosario. Que, sin duda, son de muy importancia su uso. Sí, sí, muchos de los hechos son resueltos gracias a las cámaras y algunos hasta son también prevenidos gracias a las cámaras en virtud de que se puede ver algún vehículo, alguna persona, alguien que no sea del sector. Y, bueno, al visualizar eso, el personal de cámara da aviso inmediatamente al personal de calle y, bueno, se logran hacer los controles que previenen muchos hechos y en otras ocasiones ha ayudado a resolverlos.